Agradecemos la presencia en este significativo evento, primer evento, en el cual se le ha denominado la donación de equipo médico, la cual incluye la donación de insumos que amablemente la presidencia municipal de Zacatecas realiza para brindar, para mejorar lo que es la atención médica. Mucho de este equipo ha sido donado de manera amable y va a ser utilizado en la atención de los pacientes en nuestros espacios universitarios. Desde luego nuestros espacios universitarios brindan este tipo de atención no solo a la comunidad universitaria, sino a la población en general. Este donativo que se consiguió a inicios de la gestión cuando fuimos electos como alcalde tuvimos que acudir a una gira al estado de Utah, del país vecino del norte y se obtuvo un donativo por más de 18 millones de pesos. Hemos estado trabajando de manera muy abierta para poder entregar este donativo donde realmente lo van a utilizar. Nosotros tenemos casas de salud en el municipio, pero no solamente buscamos fortalecer estas casas, sino ayudar a la universidad en lo que podamos, desde nuestra propia trinchera, ayudar a otros municipios porque este donativo era tan vasto que difícilmente podíamos utilizarlo en las comunidades, en las 22 comunidades, en nuestras casas de salud. Estuvimos repartiendo este donativo a municipios y hoy hacemos entrega también de este donativo a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este paso, esta coordinación de manera conjunta entre la presidencia municipal y la Universidad Autónoma de Zacatecas van estrechando los lazos de trabajo que se ha venido realizando ya casi en este año de gestión, que hemos dado pasos importantes de manera conjunta, que son proyectos que se pueden ir evaluando y midiendo y que nos están dando resultados favorables. Y con este evento de donación que va para la clínica universitaria, para el centro de emergencias médicas, pues se va constatando este tipo de trabajo.